Nos encontramos hoy en el Hogar de Mayores, en la plaza de Vasconúñez de nuestra ciudad, donde se ubica otro de los Belenes incluidos en la segunda ruta de Belenes que se organiza este año nuevamente desde el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Un Belén muy particular porque en su elaboración han estado trabajando en estas últimas semanas pues las personas que forman parte de la Asociación del Hogar de Mayores, que participan además de todo lo que se les demanda, se apuntan, como decimos siempre, a un bombardeo. Carmen, ¿habéis cambiado además la ubicación este año? Sí, este año lo hemos puesto aquí porque se luce más y es más fácil para las personas que lo puedan visitar. El año pasado no pudo ser, pero este año sí. Y de verdad que son muchas las compañeras que han colaborado con la pintura de las figuras, con el hacer las casas. Este año no se ha hecho casa, se han hecho más bien las figuras, se han pintado las figuras, se han restaurado las antiguas y cada año se va agrandando un poquito más. Gracias a Manolo, que tiene una paciencia enorme con nosotros y la verdad es que gracias a él porque nosotros no sabíamos pintar figuras, pero ya hemos aprendido muchísimo. La verdad es que son unas personas maravillosas que colaboran una barbaridad con nosotros. Bueno, vosotros, Manuel y tú, os encargan un poco de apoyar todo lo que es también su participación, que si vosotros colaboráis y ellas no se quedan atrás, ¿no? No, la verdad es que, bueno, que ellas son un encanto y estar aquí las tardes con ellas... Yo no he podido este año de estar con ellas en ningún momento, estamos en todo el rato, pero la verdad es que ellas se involucran muchísimo y ellas son las mismas las que quieren ir creciendo poco a poco. La verdad es que este Belén lo bueno que tiene es eso, que todo lo que se ve en el Belén está hecho por sus manos. O sea, aquí no se les dice tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro, ¿no? Ahí tienen que representar realmente lo que son capaces de hacer y la verdad es que lo han hecho muy bien, porque además son muy aplicadas, o sea, se quedan... Son buenas alumnas. Son buenas alumnas y se portan muy bien y, bueno, que lo importante también del Belén es que realmente está hecho 100% por ellos, porque, bueno, Manuel ha estado dirigiéndolas un poco y demás, le da la alza, pero realmente lo han hecho ellas, ¿no? Él en ningún momento ha pintado ninguna figura, le puede decir, bueno, pues este color con este color y cosas de estas, o esto lo puede tener que hacer de esta forma o esto de la otra, pero realmente quienes la pintan son ellas. Y que es lo bueno de todo esto, que además ellas están súper involucradas y, bueno, poco a poco irá creciendo el Belén de eso y hasta que ellas quieran, o sea, que aquí no le vamos a decir, es que tenéis que hacer eso, no son ellas mismas las que dicen, bueno, este año vamos a hacer 20 figuras más, pues venga, vamos a hacerlas. Y ellas mismas todas las tardes se reúnen un par de días a la semana y lo han estado haciendo, después lo han estado montando y la verdad es que aquí se ve realmente su trabajo. Bueno, seguro que ya tenéis ideas para el próximo año, para seguir ampliando. Pues sí, se harán algunas casas, que este año es que no ha dado tiempo, se harán algunas casas más y se ampliarán un poquito más, sí. Claro que sí, nosotros siempre estamos dispuestas. La verdad es que yo soy representante de mis compañeras, pero son muchas y además colaboran con mucha ilusión, lo pasamos muy bien. Y vuelvo a repetir que es que tenemos unos ayudantes maravillosos que se implican muchísimo y que nos ayudan, porque claro, nosotras solas no sabemos, pero ellos nos informan de tal manera que es que ya salen de maestras. Pues no, ¿no? ¿Cuánto tiempo habéis estado preparándolo? Como dos meses, ¿no? Dos meses hemos estado trabajando todo lo que podemos ver aquí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Lo que hay aquí es lo que este año hay. Ya el año que viene pues haremos más casitas, de hecho este año es que no ha dado tiempo. Bueno, ¿y el río? El río con agua. El río con agua falta. El río con agua, hay una fuentecita que corra. Pero bueno, poquito a poco se van dando, sí. Una invitación, lo que nos resta por hacer, a la gente a que venga hasta aquí y vea este Belén, ¿en qué horario se puede visitar? Que se puede visitar durante todas las horas, prácticamente está abierto el bar. Sí, por eso también se ha puesto aquí, porque para que el hogar, si no están las personas que están trabajando, se pueda visitar igualmente. Bueno, pues hacemos una invitación a que la gente venga, ¿no? Sí, sí, por supuesto, que lo van a ver, que les va a encantar, porque es que, además que se está haciendo una cosa en Jerez, gracias a ello, una iniciativa muy buena para Jerez. Se estaba perdiendo ya la tradición del Belén y es muy bonita, a mí me encanta. Bueno, no voy a hablar del otro porque ya es una maravilla. Bueno, seguimos la ruta por aquí y hay algunos otros también por aquí cerca, o sea que podemos visitarlos todos y pasar un rato agradable. Sí, 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 además que es verdad, que la gente venga porque es que el Belén es una cosa de niños, pero yo creo que el niño lo llevamos dentro. Se contagia. Y sale, sale, ¿no? En estos días sale. Bueno, pues agradecemos también que nos hayáis acercado por lo que ha sido el trabajo de montaje y ahora nos queda disfrutarlo, nada más. Muy bien. Yo quiero decir... Gracias...